¡Asunción! Con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo Te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo Te puedo olvidar ¿De qué manera te lo olvido? Te lo olvido Te lo olvido Te lo olvido Que te hagan la doración en el corazón ¿De qué manera te lo olvido? Si te lo olvido en cualquier momento Y tú no quieres inmeerme Porque te conviene aquí Nuestro amor Te lo seguiré Que estoy afuera Pero bien que no me muera Sé que intentas llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero te vas a estarme muy triste Y yo si te vas a mi quedar Con dinero Con dinero sin dinero Yo siempre lo que quiero Y mi palabra es una ley No tengo otro amor No tengo otro amor Mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo el rey No tengo el rey Yo siempre lo que quiero gestión la locura, y aunque todo sea tortura, se quede, nos dejamos hace tiempo, pero me dejó el momento de perder, tú tenías mucha razón, le hago brazo al corazón, y me muero por ti, ya se las sabe, y volví, 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 a tus brazos por ti, y llegaría hasta los tres, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me dejó el momento de perder, tú tenías mucha razón, le hago brazo al corazón, y me muero por volver, y volver, volví. Volví, volví, a tus brazos otra vez, llegaría hasta los tres, yo sé perder, yo sé perder, que no volver, 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 volver. ¡Me faltaba esta! Ya cantaron todas, ya cantaron de José Alfredo, de mi papá. ¡Esta es mía! Quiero que retomben todo lo mejor, ¡vena! ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias Nueva York, los quiero mucho! ¡Gracias! Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, los quiero mucho, ¡qué gran público! ¡Gracias, desde luego! ¡Muchas gracias por tanto cariño! ¡Gracias por tanto amor, por su espera! ¡Gracias por tantos años! ¡Los quiero mucho, Nueva York! ¡Gracias! ¡Nos vemos si Dios quiere en el siguiente proyecto! ¡Gracias! ¡Que demos bandida! ¡Se van con Dios y se van con cuidado! ¡Los quiero! ¡Gracias! ¡Quiero compartir esta noche, por favor! ¡Con estos grandes músicos que me acompañan! ¡Mi maná chino de México! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Para todos mis músicos de la C! ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Para Solé! ¡Y Jenny! ¡Mis coros! ¡Gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Un fuerte aplauso para todos ustedes! ¡Y un fuerte aplauso! ¡Para mí! ¡Los quiero! ¡Que de nuevo bendiga! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vamos!